Una de las cosas, Juan Camilo, que a mí me molesta terriblemente, y voy a seguir criticando al Partido Demócrata por ni siquiera pensar en esta señora como candidata a la vicepresidencia, pero me molesta terriblemente también los que hace solamente unos días, pues los apologistas de la señora Susana Pérez, los que decían que había que aceptar el arrepentimiento de ella, la epifanía de ella, y ahora pues no aceptan el cambio de la señora Paz. Los colegas que hace solamente unos días, pues omitían la noticia, no la daban, o si la daban, buscaban cualquier cantidad de justificación para explicar pues el cambio de la señora Susana Pérez y que teníamos que encontrarnos en la reconciliación y el perdón, pero estoy seguro que en el día de hoy van a salir a desgarrarse las vestiduras en contra de la señora Paz. La hipocresía en el tema cubano, en el tema venezolano, raya en lo inmoral, en lo inmoral. Porque si esta señora hay que criticarla por sus lazos con el castrismo, y está bien criticarle, yo lo estoy haciendo, estoy diciendo que es inaceptable, lo vengo diciendo desde el viernes, no hoy, no hoy. Hoy salieron los token points del partido republicano para algunos republicanos. Desde el viernes estoy criticando esto. Desde el viernes enfrenté a uno de los estrategas principales de la campaña de Biden, y lo que estoy diciendo hoy se lo dije a él el viernes, en el programa con Ricardo. Pero el silencio cómplice de algunos, la apología de algunos hace solamente una semana, cuando le podía afectar a ellos y su partido republicano, que ahora salgan a desgarrarse a colegas y políticos. Y también el silencio de algunos demócratas que hace una semana atrás estaban criticando a Susana Pérez y ahora se esconden atrás de un silencio cómplice en este tema, también es inaceptable. Es tan inaceptable que los demócratas se escondan en el día de hoy, como que los republicanos se hayan escondido hace una semana cuando el tema de Susana Pérez. Es tan inaceptable que haya, pues, apologistas en el día de hoy de la señora Vaz, como es tan inaceptable que haya apologistas de la señora Susana Pérez hace solamente unos días. Y al final del día, Juan Camilo, lo que se evidencia es que para muchas de estas personas el tema cubano, el tema venezolano es simple y llanamente un tema electoralista, sean republicanos o sean demócratas.